¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este juego es cuando podías tener tanto Yoto Podías tener... Tenías a Yoto y a Kanto Es decir, tenías 16 medallas para conseguir Y era absolutamente increíble Tendrías que recorrer Tanto las dos regiones Detrás de los tres Perros legendarios que son Reiko, Winta y Suicine Era increíble este juego Nos pasamos horas y horas solo para conseguirlo Un Pokémon legendario Es increíble que los quieran sacar ahora para Nintendo 3DS Entre que ha sido el Pokémon World Championship Pues de Pokémon Company Y Game Freak han decidido comenzar A tirar la casa por la ventana Y es que directamente el 22 de septiembre Reciberemos la consola virtual El clásico Pokémon oro y Pokémon plata Que como ya sabéis Serán lanzados para las consolas 3DS, 2DS, XL Y la New Y en Europa También pues viene Viene directamente A rematar Porque viene con un Bulbel Pack Este paquete Que vosotros os preguntaréis Porque es en Europa Si, en el otro el resto No, no Pues realmente en Europa En este paquetito Nos va a incluir un código especial Que nos permitirá descargar Los juegos de la consola virtual El Pokémon oro y Pokémon plata Cual sea el caso Y en el resto Pues directamente el contenido No se sabe Porque eso sabemos Lo que es realmente en Europa Que es lo que realmente han confirmado Ya que no se sabe todavía Si llegarán al continente americano Por ahora no se sabe Si realmente llegarán Normalmente que si lo sacan en Europa Lo saquen también en América Pero realmente no se sabe nada Yo lo dejo ahí en Inconita Ya sabéis que espero unos días A ver si anuncian alguna cosita más Pero realmente Solo han anunciado Que lo van a sacar en Europa Si luego nos lanzan en América Os hago otro vídeo Anunciando que salen en América Ya sabéis que espero Pues desde que se anuncia Espero dos o tres días Y si no espero una semana Para estas cositas Solo esperar una semana Desde que lo dicen Pero realmente llevo más de una semana Y no han dicho nada Entonces Creo que se va a quedar en Europa Y por ahora en el continente americano Nada A lo mejor Como he dicho El vídeo lo estáis viendo hoy Y mañana os subo otro Que ya se ha dicho Ya sabéis que esto es las noticias Cambian cada dos minutos Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Que lo juguéis Si no lo habéis jugado Porque estos juegos son absolutamente También increíbles Los gráficos no son buenísimos ¿Vale? Porque estos son de hace bastante tiempo Estos juegos Pero realmente Si tenéis la ocasión De poderlos comprar Y jugar Jugarlos ¿Vale? Porque también nos van a encantar Y a los que nos encanta El mundo de Pokémon Que mejor manera No de poder conocer Pues otras regiones Que no habéis llegado a jugar En los Pokémon Si que lo sabéis Pero realmente No habéis llegado a jugar ¿No? Así que no os dejo nada más Si los compréis Dejádmelo en los comentarios También si lo termináis Os lo pasáis Aunque tardaréis bastante tiempo Son 16 medallas Me dejéis en los comentarios Si lo pasáis O no los pasáis Y qué tal os ha parecido Y nada más Así que Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando Esta pedazo saga de Pokémon Que cada vez Nos sorprenden con más cosas Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Chau